Este miércoles iniciaría el esquema de vacunación para cuatro grupos poblacionales específicos del país, que incluye a la Fuerza Pública y el Magisterio, según indicó el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Precisamente este tipo de anuncios podrían llevar a un posible colapso de la red hospitalaria de Boyacá, en donde comprende las EPS, IPS y S. Directivas de la S. Santiago de Tunja se pronunciaron frente al tema, indicando que, si bien el ministro de Salud se pronunció, el llevar a la práctica esta iniciativa tomará su tiempo. Nos permite decirle a la ciudadanía que hoy no tenemos abierto en la ciudad este grupo poblacional y que continuamos por ahora en mayores de 60 hasta nuevo aviso, hasta nueva orden. El directivo indicó que toda atención en la S. Santiago frente a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se debe hacer con agendamiento para evitar aglomeraciones. Queremos decirles que estamos a más del 100% y esto preocupa aún más que se hagan aglomeraciones respecto a agendas de vacunación, que debería ser una solución, termina siendo un problema. Entonces, por favor, recordarles, este tercer pico ha resultado el más mortal de todos los tres y la ayuda y la colaboración con que se tenga calma respecto al proceso de vacunación. El gerente de la S. Santiago hizo un llamado especial al gremio del Magisterio para tener más paciencia con las personas que realizan la vacunación y, como todos, esperar el agendamiento a medida que lleguen las dosis contra el mortal virus. Esperan en los próximos días dar inicio a los compromisos anunciados por el Ministerio de Salud.